Bienvenidos a nuestro canal. Hoy en nuestro curso de Historia del Vestido hablaremos de Etruria y Roma. El pueblo etrusco fue el predecesor de Roma y son los herederos del mundo helénico. De ellos podemos decir que sus estrategias militares les permitieron adueñarse del norte y centro de la península itálica desde el siglo VIII a.C. hasta la llegada de Roma. En cuanto a la indumentaria que usaban podemos decir que el traje en hombres y mujeres evolucionó desde el vestido túnica hasta una toga basada en un semicírculo de tela. Era un manto rectangular que sujetaban en el hombro con una fíbula ciñéndola con un cinturón ancho. El largo de este podía variar. Pasemos a la indumentaria femenina. El vestido de la mujer era una túnica larga de manga corta y ajustada. En ocasiones podían llevar una abertura en la espalda que se cerraba con unas cintas o también podían llevar en ocasiones una doble túnica, una larga y algo transparente y otra más gruesa que podía ir decorada con ribetes en el escote. Otras prendas eran chales drapeados como el imatión, mantos para cubrir la cabeza si lo necesitaban y capas semicirculares que caían encima de los hombros. Pasemos a la indumentaria masculina. En el caso de los hombres usaban como prendas una túnica de estilo griego hasta el tobillo, la lacerna que era una capa de lana corta y estrecha y la tevena que era una capa semicircular drapeada que llevaban por encima del hombro izquierdo pasando por debajo del brazo derecho que se fue alargando con el tiempo llegando hasta la rodilla y luego al tobillo. Las personas de clases bajas usaban estas mismas prendas pero en diseños más sencillos. Por último podemos decir que usaron como accesorio el sombrero tutulus, una especie de tocado duro a modo de tiara y terminado en punta con ala en el frente. Ahora pasemos a la civilización de Roma. Se dice que Roma fue fundada el 21 de abril del 753 a.C. por Rómulo y Remo quienes eran hijos gemelos de Marte. Su ubicación era la colina del Palatino en la orilla izquierda del río Tíber y a unos 25 kilómetros del mar. En cuanto a la política podemos decir que sus primeros años fueron regidos por la monarquía siguiendo luego la república en el 509 a.C. y pasando en el siglo I a.C. a la instauración del imperio. Un dato importante de su indumentaria es que fueron los primeros en diferenciar las prendas de invierno de las de verano con lo que se da origen al concepto de ropa de temporada. Pasemos a la indumentaria femenina. El traje de las mujeres estaba compuesto por las siguientes prendas. El strophium. Esta prenda era una especie de corsé blando construido de tela sin almidonar. La túnica. Esta prenda la hicieron primero de lana y luego de lino, algodón o seda y llegaba a los pies, siendo más larga que la túnica masculina. Se llevaban color rojo, amarillo y azul principalmente y eventualmente la adornaban con ricos bordados o flecos dorados. La estola. Esta era una prenda similar a la túnica, siendo más holgada y con mangas amplias, por lo que se llevaba encima. A la altura del pecho usaban el cierre singulum para ceñirla o también podían usar un cinturón ancho llamado su cinta para ceñirla a la cadera. La paya. Consistía en un manto rectangular o cuadrado que usaban encima de la estola. Entre las características encontramos que podía o no tener capucha y que era sujetada a los hombros con un broche. Podemos mencionar como variante de esta prenda el zaparum, que consistía en una prenda de hilo con medias mangas y la olicula, que era una capa corta que cubría la parte superior de los brazos. Pasemos a la indumentaria masculina. Entre las prendas de los hombres de la época encontramos túnica. Esta prenda se heredó del chitón griego y entre sus características estaba que era de dos piezas de lana cosida a los hombros y a los costados, que era de manga corta, que se fruncía a la altura de la cintura con un cinturón y que tenía aberturas en la cabeza y en los hombros. Una variación de esta prenda era la dalmática, que llevaba mangas hasta el codo. Otro factor importante es que esta prenda se llevaba diferente dependiendo del rango. Por ejemplo, los trabajadores sólo llevaban esta prenda, mientras que los patricios la llevaban debajo de la toga. Veamos otras variaciones de la prenda según rango. Túnica angusticlavi. Llevaban los hombros dos tiras finas de color púrpura y la solían llevar los caballeros y los jueces. Túnica laticlavia. Era llevada por senadores y la decoraban con dos tiras púrpura. Túnica palmata. Esta la llevaban los generales y la hacían con una seda bordada con hilos de oro. Era de color púrpura y la decoraban con escenas de campañas militares. Túnica recta. Era la prenda que llevaban los hombres y mujeres el día de su boda. Túnica exteriorum y subúcula. En este caso llevaban doble túnica, la exteriorum sobre la subúcula. Luego se dio la variación caracaya, que era la exteriorum cuando se hizo más larga y llegó al tobillo. Toga. Esta prenda estaba influenciada por la tevena etrusca y por el matión griego. Como la anterior, tenía variaciones según rango social y estas variaciones fueron. Toga praetexta. La usaban los patricios y se caracterizaba por un borde púrpura. Toga virilis. Esta era una toga blanca que se usaba hasta la pubertad. Luego la cambiaban por la praetexta. Toga puya. Era una prenda de luto que cubría la cabeza con un pliegue de tela de color negro, marrón oscuro o gris. También la llevaban en ciertas ceremonias religiosas. Toga cándida. Esta prenda la usaban los candidatos a cargo público. Era blanca y la llevaban sin túnica por debajo. Toga picta. Era una prenda para ocasiones solemnes y representaba la victoria. En un comienzo la llevaban los generales romanos. Luego se hizo exclusiva del emperador. Toga travea. Esta toga la usaban personas espirituales y era de color púrpura. Había una variación combinada con blanco que era llevada por los gobernantes de la república y una color púrpura con carmesí y rayas que la llevaban los augures o sacerdotes. En cuanto a prendas de abrigo tenemos la lacerna. Era una prenda rectangular y de extremos redondeados hecha de lana, fieltro o cuero y que envolvía los hombros y se sujetaba con un broche. Podía llevar o no capucha. El sagum. Era una prenda de color rojo que usaban los soldados. El palium. Consistía en una capa corta y rectangular parecida al imatium. El paludanentum. Era similar a la clámide griega y la usaban los generales romanos sujetándola con un broche al hombro derecho. La paenula era una capa de lana similar a un poncho con cuello y capucha en forma de punta y la usaban los campesinos cuando llovía. Por último hablemos de la indubitaria militar. Podemos destacar los siguientes aspectos. Los gladiadores llevaban un casco con pieza de metal que cubría el rostro, un tridente o puñal y una red con la que podían envolver la cabeza del oponente. Y en un último aspecto tenemos que los sombreros eran ocasionales y los solían fabricar de fieltro y de distintas formas. Entre estos estaban el pileus que no llevaba ala, el cuculus, una especie de capucha que podía ser independiente o podía estar unida al manto y el gorro blanco frigio. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro youtube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.